¡Buenos días! Hoy es jueves, si no me equivoco. Yo sigo a Catarrada. Estoy un poquito mejor porque toso menos, pero aún así cuando toso, lo que es la garganta, como si me estuviera tragando fuego, pues imagino que será lo mismo. O sea, fatal. Humo del fuego. No, no, fuego. Directamente. Me arde la garganta. Y todo lo que es... ¿Ya? Sí. Que entonces más rápido. Todo lo que es la parte de atrás de la espalda y aquí debajo del pecho. O sea, un dolor. Y yo digo, tengo que estar haciendo abdominales por lo menos, ¿no? O sea, de tanto toser, algo estaré haciendo. Me duele todo, todo. Y nada, estoy editando. He empezado a editar esta mañana. He hecho el desayuno al nene. Luego ha venido mi madre. Me ha traído pan. Y chorizo también. Entonces por eso me he hecho el bocadillete de fiambre. Y ahora pues voy a seguir editando. Ya tengo editados todos los vídeos y subidos y programados hasta el lunes de lo que son los vídeos de la dieta. Porque digo, mira, me los voy a quitar ya de en medio. Y así ya estoy tranquila. Porque como ya os he dicho, el domingo me voy a Gandía con mis chicas. Y quería estar tranquila, digamos, hasta el domingo de no tener que estar editando hasta última hora. Entonces me quedan por editar. Dos, tres vídeos. Tres vídeos. Y si puede ser cuatro, mejor. El vídeo del sábado fue muy... Muy poquita cosa. Sí, penoso. Justo la palabra que acabas de decir. No sé este vocabulario dónde lo he sacado, ¿eh? Pero bueno. Muy penoso el vídeo del sábado. Pero es que no me apetecía nada, nada, nada grabar. Y aún así pues grabé lo justo y necesario que era lo de la comida y... Y poco más. Y nada, voy a terminar de editarlo. Voy a programarlo. Voy a terminar de hacer los otros dos vlogs. Y me pondré a editar bien el de los 365 días que lo quiero... Lo quiero editar guay. Que bueno, si no lo has visto, pásate por ahí. Creo que es. La tarjetita sale por ahí, ¿no? Pues por ahí. Y lo ves. O si no, luego vas y en la descripción también te lo dejo. Voy a seguir el día. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hola, mi niño! ¿Cómo dobla los pantalones? Bueno, pues ya es por la noche Hoy tampoco he hecho mucho durante el día Bueno, a ver, he hecho porque tengo Ya tengo programado hasta el lunes de la dieta Que ya he tenido hasta mañana Pero de los vlogs tengo hasta el domingo Solo me falta hacer el especial 365 días Que voy a hacer un poquito hoy y otro poquito mañana Y acabaré ya y lo subiré para el sábado Que bueno, si no lo has visto, ves a verlo Y ya estaría O sea, realmente Llego al viernes bastante tranquila Porque he estado toda la semana Aunque he estado un poco fastidiada Con el tema del constipao Llego bastante bien a todo lo que he tenido que subir ¿Que hubiera necesitado estar bien para poder subir más cosas? Puede ser Por el hecho del otro canal que todavía me falta por terminar de editar Unas cositas para lo de matemáticas Que aún hice el vídeo hace dos semanas, creo Y aún no lo he subido Si soy así Como la vida misma Así que nada, eso No tengo nada que contaros Realmente Hoy me siento bastante mejor Siento como que los mocos están ya acabándose De hecho ahora me tengo que tomar el algidor Pero es porque voy Chutada como aquel que dice Con algidor y sin fatos Voy a tope De hecho incluso me tomo un ibuprofeno A media tarde Por eso no me he tomado todavía el algidor Porque como es ibuprofeno Y para acetamol Tiene que pasar mínimo 5 o 6 horas Entonces He estado esperando a que pasase tiempo Desde que me he tomado el ibuprofeno Porque me dolía todo esto Un gollón de la tos Y también bueno La espalda como ayer Pero menos Hoy me duele menos No sé Estoy mejor Confío para el domingo estar bien Se escucha de fondo a mi niño Que también tiene tos Pero bueno Que vamos mejor Voy a despedirme Me voy a dar una duchita rápida ahora No me voy a lavar el pelo obviamente Pero sí que necesito darme una duchita yo Y sentirme limpia Y cambiarme el pijama No sé Me ha dado por ahí Así que nada, eso Nos vemos mañana Un besito Chao 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 Gracias.